Quería sacar un vídeo antes de que finalizara el año y la verdad que me siento un poco como cuando tenías que entregar un trabajo de fin de curso y tenías como dos días para hacerlo, o sea que estoy grabando este vídeo un poco en plan. Este tema, además de estar a la orden del día, porque últimamente se ha hablado un montón y además ha habido muchísima polémica al respecto, es uno de los temas más solicitados en cuanto a propuestas para nuevos vídeos que me habéis hecho. Así que me hacía ilusión dedicaros el último vídeo del año pues a vosotros. Que bueno, en realidad, ¿a quién se lo iba a dedicar? Porque si se lo dedicó a la panadera del barrio, pues igual no le importa. Así que hoy por fin hablamos de CRISPR-Cas9. CRISPR es una técnica de edición genética. Esto significa que es capaz de modificar nuestro código genético, nuestros genes, ya sea para bien o para mal. Es decir, para corregir una anomalía en el ADN y revertir así una enfermedad o para destruir un gen y dejar a la célula KO, como podría ser el caso de querer destruir a una célula cancerígena. Entonces, pregunta fundamental, ¿de dónde ha salido toda esta movida? Todo comienza en 1987 cuando se publica un estudio en el cual se ve que algunas bacterias, en concreto las Streptococcus pyogenes, o pyogenes, o piogenes, o cómo se llame, eran capaces de defenderse de los virus porque destruían su material genético. Aún así, como tantas cosas en la vida, no fue hasta años más tarde que se empezó a entender cómo funcionaba este mecanismo. Y la respuesta no los dejó indiferentes. Francisco Juan Martínez Mojica observó, junto a su equipo de investigación, que en el ADN de estas bacterias existían unas zonas concretas en las cuales había una serie de secuencias que se repetían. Y que además, entre secuencia y secuencia, había fragmentos de ADN vírico. O sea, estas bacterias tenían en su ADN, ADN de un virus. ¿Pero para qué? ¿Y de dónde salía este ADN foráneo? Veréis, cuando un virus infecta a una bacteria, inserta en su interior su material genético, que servirá, aprovechándose de toda la maquinaria de la célula, para replicar copias y copias de este virus que posteriormente serán expulsadas al exterior para poder infectar a muchas más células. Algunas veces, cuando esta bacteria sobrevive al ataque del virus, coge un fragmento de ese ADN del virus y se lo guardan su propio ADN, en plan, me quedo con tu cara. Estos fragmentos de ADN vírico que se guardan son los que hemos comentado antes, que se encontraban en esas secuencias repetitivas del ADN bacteriano. Y estas secuencias repetitivas, que nunca mejor dicho porque las he mencionado como 20 veces, son las Clustered Regularly Interfaced Short Parindromic Rebeats, o CRISPR. En efecto, CRISPR era esa maquinaria que utilizaba la bacteria para defenderse del ataque de nuevos virus. Así, cuando un nuevo virus se atreva a volver a infectar a la bacteria, esta va a ir al ADN vírico que se había guardado, que básicamente es como la huella dactilar del virus. Y la bacteria va a hacer una copia de ese ADN vírico en ARN. A ver, un disclaimer importante. El ARN, o ácido ribonucleico, es muy parecido al ADN. De hecho, es también una secuencia de nucleótidos. Solo que en vez de tener dos cadenas como el ADN, tiene una sola cadena. Esto lo que permite es que si el ARN se encuentra con una secuencia o código de ADN que es complementaria a la suya, va a poder hibridarse con él, va a poder juntarse. Bueno, cierre disclaimer. Este ARN que ha producido la bacteria lo va a armar junto a una proteína que se llama Cas9, que va a ser muy importante en esta historia. Así, este ARN va a guiar a la proteína Cas9 por toda la célula buscando una secuencia que sea complementaria a este ARN. Cuando se encuentren con el material genético del nuevo virus, las cadenas de ADN y ARN se van a juntar y la proteína Cas9 se activará y cortará el ADN vírico, dejándolo así totalmente inútil y marcándose un epic win, quedándose a salvo del ataque del virus. Por eso CRISPR, o CRISPR-Cas9, que sería nombre completo, se describe a menudo como unas tijeras moleculares. Y hay como 800 fotos en internet representando a CRISPR como unas tijeras que cortan el ADN. Que a ver, que a mí esta metáfora me parece muy bien, lo que pasa es que se ha explotado más que un villancico y ya se me hace un poco repetitiva. Pero que bueno, que esta metáfora es súper descriptiva, o sea que si en realidad quieres usar la metáfora, pues yo, oye, total respiro. Bueno, la cosa es que cuando la comunidad científica se dio cuenta de esto, dijo en plan, aquí hay chicha, y se empezó a investigar esto durante los años siguientes. Así, en 2012, un equipo dirigido por Emmanuel Charpentier de la Universidad de Umea y Jennifer Douna de la Universidad de California en Beckerley, publicó conjuntamente un estudio en el cual se proponía utilizar esta maquinaria de las bacterias como herramienta de edición genética. Que dijeron, oye, pues si esto de las bacterias les va bien, pues por qué no utilizarlo nosotros para editar genes. Es decir, consiguieron programar este sistema CRISPR para que reconociera y cortara, ya no el ADN vírico, sino un fragmento de ADN cualquiera que nosotros quisiéramos. O sea, podríamos darle una copia de ADN que quisiéramos modificar e inyectarlo en una célula viva para que actuase de una forma precisa, barata y sencilla. Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo primero que necesitamos saber para empezar es qué queremos editar, o sea, conocer la secuencia exacta de aquello que queremos modificar. De este modo hará falta diseñar un fragmento de ARN que sea complementario a esa secuencia, o sea, que sea capaz de reconocerla y unirse a ella, tal y como hacían la bacteria. Así, este ARN guiará al complejo CRISPR, formado por el ARN más la proteína Cas9, hacia la secuencia complementaria, se unirá a ella y la proteína Cas9 la cortará. Entonces, una vez cortada la cadena de ADN, pueden pasar dos cosas. En primer lugar, la célula intentará reparar ese error. El problema es que este proceso de reparación es muy propenso a errores, por lo cual muchas veces se acaba produciendo una mutación en ese gen que lo deshabilita. Esto es lo que hace que CRISPR sea una herramienta interesante para eliminar genes específicos. No obstante, CRISPR no se queda aquí y va todavía más allá. También se puede modificar CRISPR para que nos permita editar el código, es decir, no solo cortar la cadena, sino modificarla, introduciendo la secuencia correcta del gen y sustituirla por aquella que estaba mal. Esta técnica nos abre la posibilidad de editar de forma específica el código genético y, por tanto, al ser humano. El ADN es una molécula compleja que define el crecimiento, la función, el desarrollo y la reproducción de todo lo que está vivo. La información está codificada en la propia estructura de la molécula. Esta está formada por cuatro bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina, las famosas cuatro letritas, que se emparejan entre sí formando un código que lleva las instrucciones. Cambiar este código cambia al ser que las lleva. Los genes definen quiénes somos como individuos y como especies, definen nuestras funciones y también nuestras enfermedades. Muchas de estas enfermedades son debidas a un cambio en el código del ADN. Por eso CRISPR podría llegar a curar enfermedades cuya causa genética es conocida, como la Corea de Huntington, el síndrome de Down o el anemia falciforme. Yo creo que se han puesto de acuerdo hoy todos los vecinos para empezar a dar golpes como si fuera esto un concierto de panderetas. O sea que si se escucha ruido de fondo, yo de verdad que lo siento muchísimo. Y no solo a nivel de terapia, sino que CRISPR también tiene otras aplicaciones, por ejemplo en agricultura, mejorando las propiedades de los alimentos, gracias a la producción de alimentos transgénicos. O por ejemplo en la investigación, gracias a la generación de modelos de enfermedades. Hasta hace poco la adicción genética era un proceso caro, complicado y llevaba muchísimo tiempo. Ahora CRISPR ha cambiado este panorama, ofreciéndonos una técnica precisa, barata y sencilla que hace que en lugar de un año entero nos lleve unas pocas semanas a hacer un experimento. No obstante, también presenta algunos inconvenientes. Por ejemplo, el hecho de que la especificidad de la cadena de ARN del CRISPR no es total. Es decir, nuestro ADN es una cadena que tiene un código increíblemente largo. Por lo tanto, la probabilidad de que esa secuencia que nosotros hemos diseñado se encuentre no solo en un gen, sino que se encuentre en muchos más sitios de la cadena, es súper alta. Por lo cual CRISPR podría terminar cortando en un sitio que no toca y acabar cortando un trozo random del ADN que nos esperábamos. Lo cual puede tener consecuencias muy graves. Este es el mayor motivo por el cual todavía no estamos preparados para utilizar CRISPR de forma segura en humanos. Aunque parece que algunos han decidido saltarse a este point. Supongo que habréis leído o escuchado hablar del caso del investigador chino Hei Xianghui, que asegura haber creado los primeros bebés modificados genéticamente con la herramienta CRISPR, dos niñas gemelas, presentando los supuestos resultados en la segunda cumbre internacional sobre la adición del genoma humano. Concretamente, su objetivo habría sido inactivar el gen CCR5, que da lugar a una proteína de la superficie de los linfocitos, células de nuestro sistema inmune. Esta proteína permitiría la infección del virus del VIH, es decir, el virus que causa el SIDA. Por lo tanto, la eliminación de este gen CCR5 protegería, en principio, a estas gemelas de la infección del VIH y, por tanto, del SIDA. Y digo en principio porque esto no es tan fácil. El problema es que CCR5 tiene otras funciones dentro del organismo, como, por ejemplo, proteger al linfocito de la infección del virus de la gripe. La supresión de este gen conlleva, por tanto, una mayor probabilidad de contraer gripes más graves y no solo esto, sino otros tipos de infecciones, como, por ejemplo, la del virus del Nilo, que puede causar una enfermedad mortal en el sistema nervioso. Además, al parecer, este experimento no ha resultado tan exitoso como esperaba. Para empezar, solo habría conseguido eliminar el gen CCR5 en una de las dos gemelas, mientras que la otra gemela solo habría eliminado una de las dos copias del gen. O sea, que a esta gemela todavía le queda otra copia, por tanto, ha sido completamente inútil, porque esta niña no está protegida del SIDA. Además, se cree que las niñas podrían ser quiméricas, es decir, que el CRISPR solo habría actuado en algunas de sus células. Por tanto, en teoría tendrían unas células que están protegidas contra el VIH y otras células que no. Y además, y esto es muy peligroso, hay indicios de que el CRISPR podría haber cortado en otros genes que no son el CCR5, lo cual es el principal motivo que os he explicado antes por el cual todavía esta técnica no aseguran humanos. De hecho, se cree que podría haber afectado a genes que intervienen en la aparición de enfermedades autoinmunes, es decir, enfermedades en las cuales el sistema inmune del paciente ataca al propio cuerpo. ¿Cómo asesinar a tus vecinos de forma inadvertida? Todo esto se sabe por las propias declaraciones de Zhang Gui y por los resultados de los experimentos que mostró en la segunda cumbre antes mencionada. Por eso, aunque todo apunta que efectivamente estos experimentos parecen haberse llevado a cabo, para empezar, Zhang Gui lleva desaparecido desde entonces y la universidad a la que supuestamente se habrían realizado estos experimentos dice que no tenía ni idea de qué estaba pasando esto. Está claro que este caso nos abre un gran debate ético, para empezar por la irresponsabilidad que conlleva haber echado hacia adelante un experimento que se sabe de sobras que todavía no es seguro. Y que además, al haberse editado los genes de unos embriones tan tempranos, y teniendo en cuenta que esos embriones saldrán todos los tejidos del cuerpo, incluyendo los ovarios, significa que este cambio va a pasar a las siguientes generaciones, ya sea para bien o para mal. CRISPR es una técnica que nos abre muchas puertas, aunque como siempre el avance científico tiene que ir de la mano del debate ético del mismo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Luego me quejo de metáforas explotadas y yo hago lo mismo. Sin duda, urge la necesidad de establecer una base legal sólida que defina los límites de esta técnica tan prometedora como es CRISPR. ¿Y vosotros qué opináis al respecto? ¿Creéis que realmente CRISPR va a ser esta gran revolución y que va a cambiar la historia de la humanidad como se está prometiendo? ¿O creéis que esto no va a pasar nunca? ¿O que el cambio va a ser súper lento y ni siquiera llegaremos a verlo? Ya sabéis, como siempre, dejad vuestras opiniones, comentarios, preguntas e inquietudes humanas en los comentarios de abajo, siempre desde el respeto. Bueno, no sé si habréis sido capaz de publicar este vídeo antes de que se acabe el año, aunque os aseguro que es mi intención. Me hace muchísima ilusión publicar un último vídeo este año para poder cerrar este ciclo, porque al final es un año en el que ha nacido la hiperactina, que es un proyecto que... No voy a llorar, o sea, que me vergüenza, por favor. Espero cortar esto y que luego no se note. Me hacía mucha ilusión publicar un vídeo para cerrar este año, porque al final es un año en el que ha nacido la hiperactina, ha sido un año maravilloso y he podido llevar a cabo... ¿Qué me puto pasa? Me hace muchísima ilusión poder... Es que el teatro del cielo sin llorar, pero te juro que me emociona un montón. Y lo más fuerte de todo ha sido la acogida que ha tenido, el apoyo, lo rápido que hemos crecido, los mensajes que me habéis enviado por privado. O sea, te juro que cuando empezó 2017, lo último que me esperaba es que cuando empezó 2018... Pues eso, que cuando empezó 2018, que yo no me esperaba que el año fuera a terminar así. O sea, que realmente me parece muy fuerte todo lo que ha pasado y que de verdad que, gracias a vosotros, y os lo agradezco un montón, pues eso, toda la acogida que ha tenido el vídeo. Espero que os vaya súper bien el año 2019 y que aprendáis a hablar y a vocalizar como necesito hacerlo yo. Así que, en serio, un beso enorme a todos y cada uno de vosotros y de vosotras y muchísimas gracias por este año que me habéis dado.